Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Quieres ver cuándo eres pintor? ¿Desde cuándo soy pintor? A ver, yo dibujo desde que tengo uso de razón o desde antes de tener uso de razón dibujaba ya, porque me lo han dicho. Pero lo que es pintor, yo creo que cuando empecé a estudiar arte empecé a pintar un poco más en serio. Pero siempre he trabajado en publicidad y lo que he hecho es ilustración publicitaria y editorial, que es parecido, pero no es el oficio de pintor como artista. Entonces estoy pintando desde hace un tiempo para acá, porque me jubilé en 2018 y empecé a pintar lo que a mí me apetecía. ¿Sabes? Pero hasta entonces solo eran trabajos profesionales, encargos y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Pues me gusta, yo creo que lo que más me gusta pintar son retratos y paisajes. Me gustan mucho las expresiones de las personas y me gusta mucho captar la esencia de la gente, su personalidad, intentar fantasear con eso. ¿Has descartado alguna vez a alguna persona con discapacidad? No. De hecho, no conozco a nadie. Tú eres el primero que conozco. Y me alegro mucho. Gracias. Porque no he conocido a nadie, ¿verdad? Desconozco mucho de este mundo, ¿sabes? Ah, qué maravilla. El dorado y el bronce. ¿Cómo, cómo? El dorado. Oro. Sí, oro. Plata. Y bronce. Y bronce. Ah, qué bonito. Mira qué bonita la bandera, me encanta. Pues sí. Me encanta, sí. ¿Qué opinas de la parte de la discapacidad y la copiación? Me parece súper bonita y súper original. Y además que sea metalizada es muy, muy, muy original. Me encanta. Además representar los metales. Yo pensaba que era un poco como el Vaticano porque es blanco y amarillo. El amarillo siempre representa la riqueza, lo más noble, lo más elevado. Y el blanco la pureza. Pero bueno, aquí son metales. Muy bien. Tú, como he visto, la pinta con la parte de la discapacidad y yo, ¿tú pinta? Sí, podría, podría pintarte. Sí, sí. Y también, el exposición ahí. Muy bien, muy bien. Fantástico.